Y ya por última noticia del día que seguramente de qué hablar, de qué hablar en los próximos días, incluso semanas, es que es un bombazo, o sea van a conseguir realmente siendo honestos, van a conseguir levantar bastante la audiencia con esto. En Sálvame de Luz Mañana, y es que se sienta Pepe Navarro, hemos estado hablando de él hace un rato porque había gente que decía no, pero Antonio David ha demandado a Telecinco, entonces ya nunca más va a poder volver, Pepe Navarro lo tuvo demandado, además creo que esta no fue la única demanda que le puso, creo que una la ganó, creo que una la ganó, pero no me echéis cuenta porque tampoco es que la haya estudiado mucho el caso y a lo mejor es la misma y luego en el recurso el Supremo lo asuelve a Telecinco, ¿vale? Pero Pepe Navarro demandó a Telecinco. He cogido esta noticia porque es la que me ha parecido más o menos seria, ¿vale? Más o menos seria. El de Luz logra lo que no pudo un juez. Pepe Navarro probará que Alejandro no es su hijo. Bueno, de hecho, este título deja un poco que desea, la verdad, porque según te cuenta el cuerpo de la noticia, ya se hizo pruebas de paternidad en un par de ocasiones que dieron negativo y aún así, Yvonne Reyes y el hijo que fue el que fue a Superviviente el año pasado. Ya me veo el futuro, los de siempre ahora diciéndote hipócrita comparando lo de The Grefg con esto. Hombre, ¿en serio? Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no he dicho que esté bien lo de Antonio David. He dicho que es muy fuerte que lo saquen como un criminal en las noticias, problemas con la justicia. Yo considero que hay que ser, que hay que estar carajotes. A mí me pasó el otro día, ¿os acordáis aquí el coraje que me dio? Que dije yo, tío, que yo nunca hago nada de saltarme el semáforo ni se dar paso, ni ninguna señal, ni nada de tráfico. Nunca lo hago. Y se me fue, iba hablando con mi mujer y me pasó un poco la velocidad, pum, multa, ¿no? Y yo, vaya, seré gilipollas. Yo mismo aquí me di un coraje que te cagas porque dije yo, es que soy tonto, porque siempre estoy... El que le ponen una multa, el que... Es que luego la gente dice, no, que cabrones los policías, que cobran la guardia civil. No, 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 cabrones, no. Si no quieres que te pongan una multa, no te pasen ninguna de las normas de tráfico, ¿no? Para eso te vas a sacar el carnet. Pero ahora habrá que... Son cosas que no pueden pasar cualquiera. Y lo de Grefg es que cogí un McLaren por Andorra en carreteras que se tiene que ir a 20 o 30 y no iba a 20 o 30. Carreteras que apenas tienen acera en un pueblecito tranquilo. Pero bueno, sí, sí, es buena comparación que seguramente me podrán sacar, sí. Como lo de ayer, ¿no? Con lo de Beijing y lo de Lazerlen, ¿no? Bueno, que lo podéis ver en el debate que subió, ¿no? La señorería no pasa... No paran en esas tonterías, ¿no? Total, después de 13 años intentando que cuente su versión y demuestre todo al respecto de la paternidad o no de Alejandro, la versión nocturna de Sálvame logra que Pepe Navarro se siente para corroborar ante toda España que el hijo de Ivonne Reyes no le pertenece, a pesar de estar desde hace 6 años pasando en una pensión alimenticia. El juez sentenció que era el padre biológico tras negarse a realizarse las pruebas de paternidad. Que también te digo, ¿para qué te niegas? ¿Para qué te niegas a hacerte las pruebas de paternidad si estás seguro que tú no eres? ¿No? Si estás seguro que no eres, antes de que te condenen a darle la manutención... ¡Hártela! ¿Vale? El día que yo falte, mi herencia se repartirá entre mis hijos y ahí sí le harán la prueba. Así lo cuenta el programa de Telecinco como antesala a su entrevista en el Deluxe. Ese joven, el problema que tiene es que no sabe aún quién es su padre y eso es muy grave. Si todavía sigue jugando con la mentira que su madre le ha ido contando durante 21 años, muy mal le va a ir en la vida. Lo bueno es que él haga borrón y cuenta nueva. Nos vayamos ante un juez y le digamos, mire, este no es mi padre, este no me ha engendrado. Mi madre sabe quién es mi padre. Añade el descubridor de Cristina la veneno. Y es que, tal y como recuerda al programa de la fábrica de la tele, tras seis años pasando una pensión alimenticia al hijo que cree que no es suyo, Pepe Navarro, ayudado por su hija Andrea, consiguió hacerle una prueba de ADN a Alejandro y que cuyos resultados determinaron que no es el padre. Pero el juez lo desestimó en un juicio. Esto es una cosa que no le encuentro sentido. O sea, no le encuentro sentido a esto. Si se hizo una prueba de ADN. ¿Qué fallo habría y qué motivo para que el juez lo desestimase? Al año siguiente de este acontecimiento legal, Ivonne Reyes realizó otra prueba con un resultado similar y seguía determinando que Pepe no era el padre. Pero tanto ella como el hijo han seguido afirmando hasta la actualidad que sí lo es. Pues a ver qué es lo que hace mañana. A ver qué es lo que hace mañana. Pero vamos, esto va a dejar... En súper mal lugar a Ivonne Reyes, tío. Como realmente... Porque fueron pruebas tomadas de forma fraudulenta. Sí, ya, pero bueno. Si después la madre hizo otra... Es que aquí hay una movida, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Hacéis bien y tal, ¿no? Pero... Mañana veremos. Esto dejaría en un penoso lugar a Ivonne Reyes, ¿eh? Sería un verdadero escándalo que la pava lleve tantísimos años. Tantísimos años diciendo que ese es el padre de su hijo y que quiere la manutención y que tal. A darle like al viejo más sabroso de It. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Y que resulte ser que no sea. Pues no pongo la mano en el fuego ni por uno ni por otro. Vamos a ver qué es lo que se cuece mañana, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!